Juanita Martínez era una mujer excepcional. Vedette y dueña de las piernas más hermosas de Buenos Aires, protagonizó una de las más notables historias de amor. Tuve un amante de 22 años. ¿Por qué? Después, porque mi señora, la primera mujer que tuve, la gorda, estuvo enferma casi 20 y pico de años. Yo a las 4 de la mañana iba a mi casa. A las 4 de la tarde salía, se le dedicaba 12 horas a Juanita, 12 horas a mi casa. 22 años esa vida. El día que enviudó, José Marrone le propuso casamiento. Tuvieron 18 años más de felicidad, hasta que la muerte los separó. Juanita vivía entonces de sus recuerdos. Y aunque la tristeza la embargaba, nunca perdió el sentido del humor que heredó de Pepitito. Coco, ya voy a ir. Pero no te apures, espera un cachitito más. Déjame un ratito más. Está cada rato, cada rato, cada... Ya voy a ir, espérame. Ella puso la urna con las cenizas de Marrone en una habitación de su casa. Y así soportó los 11 años que vivió sin él. El jueves 10 de mayo del 2001 cumplió 76 años. El viernes festejó sola los 29 años de casada. Y un día después se mató. En la mañana del sábado 12, una bala le atravesó el corazón. Estaba enferma de cáncer y de ausencias. Junto al arma sostenía una foto de Marrone y una nota, en la que pedía ser cremada para unir sus cenizas a las de su amor eterno.